Hoy en clase averiguaremos si Pairi es más económico que la siguiente marca más vendida que cuesta unos céntimos menos. La otra marca va bien, pero se acaba. ¿Y Pairi? Dura más. Mucho más. Un 50% más. Entonces, ¿cuál es la lección de hoy? ¡Ahora con Pairi! Pairi es a ojo.